En una conferencia en la que Lacan hablaba a psiquiatras sobre la formación del analista, señala la gran distancia que existe entre las interminables teorías sobre la sexualidad y el acto sexual mismo, del cual sólo alcanzamos a comprender que tiene la dimensión de una cópula significante. Uno o una entra en el acto sexual para mostrarse, por ejemplo, como varón o como hembra. Este sería un proceso de identificación exitoso si no fuera porque, por la naturaleza misma del acto sexual, ese acto, como significante, fracasa. La cópula que se produce no alcanza al ser de los participantes. De ahí mi observación, sigue diciendo Lacan, de que en definitiva, sea lo que sea lo que hagan, señoras y señores, nunca estarán seguros de ser varones o de ser hembras. Ahí está la cuestión. Estas palabras resuenan en el escenario que nuestra época ha hecho surgir en lo referente a la identidad sexual, especialmente con la introducción del concepto de género ligado a un acto no sexual, sino calificado con gran ligereza conceptual, performativo. Habría quizá una identidad anterior al acto sexual. Más aún, alguna de esas identidades de creación podría excluirlo completamente. Pero el descubrimiento freudiano, expresado ya en el malestar en la cultura, es que la identificación con un ser hombre o con un ser mujer, por tanto como está a la merced del significante, nunca será congruente. Y precisamente el inconsciente nace de ahí. A la busca de un ser, indefectiblemente se encontrará sólo una falta. Entonces la complicación de la civilización está en esa incongruencia. Así las cosas, en el mundo del liberalismo generalizado, surge el uso de la identificación como un elemento de circulación más en el mercado. Puede ser pret-a-porté, es el transvestismo. Puede ser confección a medida, y es el transexualismo. Puede ser alta costura, y es la transformación quirúrgica para el despejo de la moda. Pero nada de eso es sin consecuencias. Ponerse un género masculino o femenino, o frenar el envejecimiento, no es tanto adoptar una identidad como hacerse significante para entrar en algún discurso, en una relación con el otro o con algo que lo supla. Hasta aquí hay una lógica. Pero Lacan también nos enseña que toda operación significante deja un resto. Sobre el tema que nos ocupa, nos llegan testimonios, venidos de las operaciones diversas de cambio de sexo, de que esa operación significante puede dejar como resto el cuerpo mismo del sujeto. Bajo la gloria y la belleza de una adaptación al medio, tomando incluso al cuerpo propio como medio vital, corre un albañal cuya salida no está nada clara. Esclarecer esta salida imprevisible de lo que no tiene remedio puede ser el recurso del psicoanálisis, es decir, la exploración de las posibilidades de discurso que tiene lo imposible que está ahí en juego y que es diferente en cada caso. Ciertamente, de manera generalizada, la elección de género tiene un tanto de indecidible. Es a eso a lo que hay que hacer frente y no tanto a la adecuación o inadecuación a un esquema evolutivo. Jacqueline Miller forjó la expresión dóciles a lo trans para significar que, en definitiva, no hay un otro que organice un supuesto buen trato entre los sexos. Cada cual inventa su solución. Las consecuencias del acto sexual son imprevisibles y no es previsible dónde se situará el acto. Ese acto no necesariamente está en el orgasmo, supuesta culminación de lo físico. La abstención del acto es también aquí un acto, cada uno a su manera, pero todos estamos sometidos al imperativo de gozar, de gozar más aún. Hay un contexto histórico y social para el surgimiento del discurso trans, ciertamente. Pero hay también un contexto pulsional que toca a los sujetos uno por uno de las maneras más diversas. Este discurso trans es importante en la medida en que permite aliviar la supuesta ley de hierro de la diferencia entre hombre y mujer como identidades eternas. El vocabulario sexual se amplía generosamente. Pero si de esa diversificación se extraen a su vez nuevas identidades eternas, habremos saltado de la sartén para caer en las brasas. Lo que no podemos aceptar del universo trans es que mantenga la creencia religiosa de que así se solucionarán las dificultades de la vida, que desaparecerá para siempre la angustia, que no habrá más problemas de amor y odio, que se organizará definitivamente la relación con el cuerpo propio, que se resolverán las incompatibilidades entre los sexos y que se desvanecerá el narcisismo delirante de los poderosos. De otro lado, si el cambio de sexo se concibe como un cambio de género efectuado por medio de una operación retórica como el performativo, entonces se toma el cuerpo propio como un texto en un programa de edición, modificable voluntad y sin dejar rastro. Supone otorgar a la cirugía y a la endocrinología el poder que la cibernética despliega constantemente ante nosotros como forma de olvido y que va realizando poco a poco un hábitat alternativo, una realidad virtual, un metaverso. En esta situación el performativo respecto al género, entendido como una vida alternativa, puede esconder una pendiente autodestructiva y suicidaria. Creo que Jacqueline Miller acertó con su promoción de la expresión dóciles a lo trans como indicación clínica para el tratamiento de nuestros casos. No tenemos la solución para la diferencia entre los sexos, pero tampoco somos capaces de convencernos de que nadie ya la tenga esa solución. Así podemos escuchar a quien tiene dificultades con todo eso. No tiene solución. Pero sí que estamos formados para crear un tiempo para que esas dificultades hablen, para que el paciente que se queja de esa falta de solución pueda desplegar su discurso sin tomarlo exclusivamente por su retórica, sino como producción significante a la búsqueda del deseo o como texto escrito dirigido a un amor distinguido. La palabra va más allá de lo que uno dice y la escritura no siempre se produce sobre el cuerpo entendido en su fisiología. Hay un materialismo de la palabra que Lacan llamó materialismo para significar que el habla es material. Y también del lado del cuerpo hemos de tener en cuenta una extensión a sus objetos adyacentes como la voz y la mirada, el pensamiento y la acción.